hola gente youtube de un nuevo vídeo en esta ocasión les traigo la solución y el análisis a este danilo que será el día de hoy este rival porque este es este es uno de los sumergits de partidos este es contra lukaku contra es juventus contra lazio ya saben si gana juventus sube tres puntos danilo si gana la lazio sube tres puntos lukaku y empatan su punto cada carta punto número uno vale la pena danilo si ya vale la pena 122 mil monedas gente 4 de pie débil 3 de skills muy bien para un lateral buen ritmo buen tiro que para un lateral de un poco igual pase bastante bien por ello para el largo me da un poco de miedo pero está bien de todas maneras regate muy bien para un lateral defensa muy bien buen físico rasgos pues no tiene y es alto que me gustan laterales altos es simplemente por 120 mil monedas el mejor lateral de la serie a y el mejor lateral brasileño porque otra opción que tenemos es este mariano y a pesar de ser muy bueno yo lo he usado y muy bueno yo creo que en defensa aflojea un poco más que lo que te puede aflojear un danilo así que por 120 mil tienes este danilo que es el mejor lateral derecho sería porque si comparamos con jateboard también que sería ateboard ya se queda un poquito más flojo así que yo si lo haría si eso sería o brasileños y una opción como lateral similar es este valencia que también es rápido es muy físico tiene muy buena fuerza defensivamente cumple tiene un buen pase pero también le falla el pase largo regate también muy bien excepto la agilidad es muy similar a este anillo de sus laterales fuertes altos que me gustan y pues vamos a la solución gente recomendados y recomendado este danilo aquí tenemos ya la solución una plantilla nada más la verdad no se puede ocupar nada en sobres pero me parece una plantilla bastante bien porque son 120 mil unas en ambas consolas esta plantilla no es muy cara aquí podría poner cualquier delantero 83 y medio derecho de 84 que den links o delantero 84 y medio de 83 que den links bastantes y poco más se puede mover aquí cualquier mil 83 alemán funciona o de la licon le conté en portería 3800 en xbox 3200 empley también que diera 7500 en xbox 6800 empley que ger 13 mil 750 manadas en ambas consolas diago silva 30 mil en xbox 28 mil empley marcos alonso 16 mil 500 en xbox 19 mil 500 empley en play verrati 21 mil en xbox 23 mil empley arabia 5500 en xbox 5300 empley juan mata 4300 en xbox 3700 empley visca 8600 en xbox 8300 empley al cabo 4500 en xbox 4900 empley y pedro 5 mil en xbox y 4300 empley y hasta aquí traemos el vídeo de hoy gente déjenme su like comenten y nos quedan esperando más vídeos no olvides seguirme en twitter que está en la descripción y en twitch que también está en mi descripción y hasta la próxima